Ahora sí, aquí tienes la mermelada tal y como es. Ahora dice mi mamá que siempre sí. Fíjate que Mario Dom confesó ya su amor. ¿Por quién crees? Pues la última con la que andaba a Irán o Belinda. Ay, pues no, fíjate. Desilusionada total con la Yuridia. ¿En serio? Ay, sí. Ya juntos subieron una foto como que acababan de tener el chacachaca. ¿En serio? Al Twitter. Y después el Mario le mandó un mensaje diciendo, I love you. Oye, ¿y esa foto la tenemos en nuestro blog? Por supuesto que la tenemos, ¿eh? Selena Gómez, otra enamorada que ya se cansó de andar escondiendo que anda saliendo con Justin Bieber. Pues se salió una foto donde le está agarrando las nachas el niño hasta niña. No manchen. Los chamaquitos, caray. Bueno, pues al fin ella dijo lo siguiente. Está muy chistoso lo que dijo. Al cabo ya tengo 18 años y puedo enamorarme. O sea, payasa. Siempre sí se pudo y a pesar de que le habían dicho que no se iba a hacer el concierto en el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara. No sé cuánta lana le habrán dado al gobierno, pero Lady Gaga inició su gira por toda la República Mexicana en ese lugar, en la ciudad de Guadalajara. Y ante 30 mil almas, cantó todos sus temas y hasta estrenó un nuevo singo llamado Americano. Falta que por 500 dólares los hayan dejado hacer el concierto. Imagínate, bola de vendidos baratos. En fin, total de que ya va a estar presentándose en el Foro Sol de la Ciudad de México el 5 y el 6 de mayo. Y esperemos que en estos conciertos no vaya a azotar. Esta fue la mermelada tal y como es. Gracias. 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 Gracias.